Música Normalmente ya has terminado de dar el plan y tú has visto la actitud de la gente que estaba ahí sentada y has visto que hay unos lindos, que hay gente linda que hay gente de buena actitud y que hay tres o cuatro buenos y la gente se ha reído, se ha reído porque tú la has hecho reír yo les termino diciendo la pregunta, les digo obviamente esto tiene productos los productos, todos los productos los provee una compañía increíble que se llama Amway es una compañía pues la más grande del mundo y esa compañía es la que tiene un montón de marcas que nos provee, digamos, los productos más increíbles para el negocio entonces yo les digo, ¿quieren ver los productos? y normalmente la gente dice, sí porque la gente le gusta el chisme entonces, nunca en todos los megaplanes que yo hice a lo largo de mi carrera cuando yo preguntaba en un megaplan ¿quieren ver los productos? nunca encontré a alguien que me diga, no, ahora no todo el mundo dice, sí, queremos verlo y la razón es muy sencilla recuerden que en los supermercados la gente anda loquísima viendo productos todo el mundo anda viendo productos tocando productos y si en los supermercados no exhibieran los productos sino que hubieran solamente pantallas de televisión mostrando los productos quizá no facturaban nada la razón por la cual los supermercados facturan es porque la gente entra a los productos y los toca porque los puede echar a un cesto y se los lleva para la casa hay algo en el cerebro que conecta con el tema productos, señores por eso el consumidor quiere tocar el producto quiere oler el producto y esa es la razón por la cual en los centros comerciales están repletos de colas de personas sobre todo en Hispanoamérica que hacen colas para degustar una galletita o un poquito de atún o un simple licor de manera que cuando yo digo en el megaplan quieren ver productos la gente dice inmediatamente que sí y se nota que la animosidad de la gente cambia positivamente entonces yo les digo ok yo tengo listo Julián y yo hemos alistado un kitcito para demostrar los productos y no vamos a demostrar los 300, los 200 productos vamos a mostrar 3 o 4 para que la gente se le abra el cerebro y pueda decir wow eso es increíble entonces yo tengo dos vasitos de agua tengo dos vasitos de agua allí listos y les digo miren nosotros tenemos estos productos este producto que ustedes ven aquí es un blanqueador este producto son partículas de oxígeno activo es un producto biodegradable y les digo recuerden que antes de que los alemanes se dieran cuenta de que era importante cuidar el medio ambiente y la ecología esta compañía Amway ya fabricaba productos que cuidan el medio ambiente y yo les digo pues eso fue lo que más me encantó de consumir estos productos y les digo y les voy a mostrar un poquitico la forma tan increíble como funciona a partir de ahí es como si fuera un choccito y entonces yo les digo miren esto es isodine esto es isodine entonces tienes que pues obviamente tener isodine llevar isodine llevar un kitcito y entonces con eso pues tú vas lo mezclas un poquitico y mira que queda completamente bueno aquí está quedando clarito pero vamos a ponerlo más rojito más negro les digo miren el isodine es una mancha increíblemente difícil de sacar y entonces miren lo negro que queda el agua allá y entonces este poquitico que yo eche en la tapa lo aplico ahí estamos delante de todos ellos y lo aplico allá y les digo miren miren esto como se vuelve lo tomo aquí en mis manos y les muestro y les digo miren como se vuelve esto ahora y les digo y ahora sale una paloma la gente normalmente se carcajea cuando yo digo esto este chiste lleva 10, 14 años desde que yo estoy haciendo el negocio de agua siempre que yo hago esta demostración les digo en auditorios o con mis grupos o cuando entreno líderes les digo y ahora sale una paloma y la gente se ríe es el mismo chiste o sea que no tienes ni siquiera que cambiar de chistes porque el chiste ya está hecho la gente le impacta como el agua cambia de color inmediatamente y entonces ellos me preguntan yo les digo mire el agua quedó lechosa es porque eché demasiado producto y eché un poquititito pero el producto es tan concentrado y tan potente que deja esta agua así y lo increíble es que si yo la dejo descansar unos minutos el agua queda tan transparente o más que esta agua porque lo que se trata es que purifica el agua y la desmancha ahora esto si yo después aplico esta agua con este producto a una matita que tengo en mi sala o en mi jardín no mata la mata eso quiere decir que es un producto completamente respetable con el medio ambiente y le voy a decir mire este producto lo usan para blanquear ropa o sea para ropa blanca que la separan para ropa de color porque reafirma los colores y lo que les digo es que lo tienen que usar para mayor efectividad lo usan en agua caliente si el producto lo usan en agua caliente supremamente potente si lo usan en agua fría el producto baja de poder entonces yo les tengo que decir a la gente que lo usan en agua caliente y si lo usan en agua caliente pueden mezclar una tapadita que es esta tapadita en un balde de agua caliente para lavar pisos para lavar baños para lavar paredes para lavar el patio del perro pa 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 y una tapadita de esta la aplican en la lavadora solamente separan la ropa de color y la ropa blanca cuando yo muestro esto normalmente la gente dice ¡ah! eso les parece increíble y en ese momento lo que se está abriendo es el cerebro primario de las personas y las personas empiezan a darse cuenta que los productos son increíbles les digo pero eso no es nada tenemos otro producto este tenemos otro producto que es increíble entonces yo llevo una cajita de betún yo llevo una caja de betún normalmente más pequeña mire este es muy grande este es de betún no sé qué rayos pero este normalmente yo llevo una más chiquitita más chiquitita yo siempre he hecho demostraciones de productos la gente ha creído que yo solamente hablo de educación y que claro que eso es lo más importante pero tú tienes que demostrar los productos porque si no demuestra los productos señores el consumidor le va a tener pavor a los productos y va siempre a creer que los productos son costosos entonces yo lo que hago es que pues miren le digo a una persona que tenga la mano blanca porque si yo acuerde que voy a aplicar betún entonces normalmente es a una persona que tenga la mano más blanca a una niña a un pelado que tenga la mano blanca entonces le aplico betún aquí en la mano mire le aplico betún aquí y le echo un poquito mira que aquí yo sacando negro mire 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 de betún vamos a echarle más mucho más entonces queda negro el betún es una grasa completamente pues invasiva muy 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 grasosa entonces le aplico un poquito de producto mire le echo un poquito hijo de la chingada le echo un poquito de producto de producto esa palabra la aprendí en México es muy linda entonces miren le echo un poquito de producto aquí y noten 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 que si diluye inmediatamente el producto mira está diluyéndose está completamente volviéndose pues agua pues agua entonces yo saco mi pañuelo no un trapo viejo ni por ahí de la cocina ni una toalla sucia yo traigo mi pañuelo limpiecito delante de la gente y lo limpio así y miren que claro como yo he tenido la mano de una persona o sea yo he tenido la mano de una de las personas que están en el becaplano y yo le digo mire que la mano le quedó más limpia de lo que ella la traía carcajada número dos juajua juajua juajal le digo pero miren eso no es lo más importante como yo tengo otro vaso de agua limpia aquí entonces ahora pongo el pañuelo en el agua sin producto adicional y le demuestro y le digo miren que pasa con este pañuelo yo tengo agua aquí limpia completamente transparente y el pañuelo es limpiado solamente con introducirlo en el agua y volverlo a sacar varias veces el agua se vuelve completamente turbia eso quiere decir que es capaz este producto de sacar el betún de mi mano y es capaz adicional de sacar el betún de este pañuelo que es de algodón miren como deja el agua completamente turbia llena de betún entonces les hago la pregunta imagínense si este producto es capaz de sacar el betún de mi mano y es capaz de sacar el betún de este pañuelo sin rastregar como no va a ser capaz de trapear el piso de tu casa entonces ahí mismo les empiezo a explicar de que el producto se usa para limpiar el piso de la casa y que se mezcla con un émbolo o sea con este émbolo que el producto lo tengo que comprar con este émbolo que lo vende la misma compañía este émbolo que es increíble hecha 3 mililitros exactamente y entonces aplico lleno esta botella de agua hasta aquí a los hombros y le aplico dos pitazos solamente dos pitazos pa y pa hasta el fondo eso echa 6 mililitros y con esta botella yo puedo trapear mi casa lavar los muebles de carro lavar la nevera lavar los muebles de la casa limpiar todo lo que se quiera porque se llama limpiador orgánico multiuso o sea LOC es uno de los productos más increíbles de la compañía y lo más lindo es que tanto este producto como este que es lo que yo le quiero hacer notar a las personas que están ahí en la reunión son absolutamente económicos y les hago la siguiente demostración este producto cuesta unos 15 dólares en el mercado a precio público menos de 15 dólares mucho menos de 15 dólares en el mercado a precio público y yo lo aplico en esta botella 6 mililitros eso quiere decir que de este tarro saco 186 botellas de esta si aplico 6 mililitros y eso quiere decir que si la empleada de tu casa gasta si la empleada de la casa de los que están ahí gasta una botella diaria le dura para 6 meses este producto o sea que con menos de 15 dólares con 10 dólares pueden asear la casa durante 6 meses y eso quiere decir que contrario a lo que se cree las personas más pobres de la sociedad las personas más pobres de cualquier ciudad latinoamericana serían los primeros que tendrían que consumir los productos de Amway porque son los más económicos son los más de calidad son biodegradables y la razón es muy sencilla Amway lo que hace es que nos vende el concentrado porque nosotros ya tenemos el agua en la casa en los supermercados por el contrario nos venden tarros de agua con un poquitico de producto y la gente pobre que es la que ve televisión es lo que no advierte por eso cuando yo le muestro esto a la gente están fascinados y normalmente el cerebro primario está abierto diciendo wow porque no sabíamos esto pero hay otro falta una pruebita fíjense que llevamos dos yo solamente voy a hacer tres pruebitas entonces yo tengo uno de los amigos yo he puesto a uno de los que están ahí en el megaplan a que se mastique un chicle yo he cogido un chicle y le pido el chicle mira aquí me lo está pasando Julián entonces yo pongo digamos el chicle aquí está calientito mire que está calientito entonces lo esparzo en el pañuelo le digo miren como quedó ese chicle pues porque estaba completamente caliente estaba recién salido del horno entonces le digo mire aquí tenemos otro producto que es un quitamanchas que sirve para los cuellos entonces le digo bueno antes de explicarle para que sirve le digo mire vamos a aplicarlo un poquitico para que vean lo aplicamos en el chicle por acá lo aplicamos por acá y lo dejamos ahí unos minuticos mientras opera yo les explico les digo mire este es un producto espectacular que lo usan para los cuellos de las camisas esta camisa y si es blanca peor cuando yo me la quito queda un cinturón de miseria y entonces si mi empleada no tiene este producto si su madre no tiene este producto cuando lave la camisa normalmente ella lo que va a hacer es que va a echarle jabón azul y un cepillito y la camisa dura dos meses porque obviamente tus amigos van a empezar a notar que tu cuello está arraído con este producto simplemente en seco le echa al cuello de la camisa al puño de la camisa o a la mancha de la camisa o a cualquier parte del piso que esté con óxido en las escaleras en cualquier lugar de la casa que haya una mancha incluso de óxido de lo que sea le aplica y esto es mágico porque la mancha quita de una vez y lo más increíble es que te sirve para todo tipo tipo de mancha entonces mientras yo estoy explicándoles eso le digo miren como quedó el chicle vamos a ver si nos acerca a la cámara un poquitico y lo halo mire que ya él está todavía está operando entonces lo voy a dejar un poquitito más tú no te tienes por qué asustar ni decir ay no me funcionó porque él va a funcionar lo que pasa es que lo tienes que dejar unos dos o tres minutos para que lo operen mientras tanto les estás contando a las personas que el producto es increíble y que lo deben tener en la casa aquí les has explicado un kit de lavandería literalmente que lo usan si en Ciudad de México hay 20 millones de personas 20 millones de personas compran cada 15 días un kit de estos lavandería marca gato o marca lo que sea eso quiere decir que estamos parados en frente de la riqueza y que tenemos un negocio increíble que tiene los productos que todo el mundo necesita que no son productos no son tapas de volcanes ni son agarraderas de platillos voladores son productos maravillosos consumibles que todo el mundo tiene que comprar y entonces pues yo les estoy explicando ya creo que ya le vamos a mostrar entonces les digo miren este chicle ahora miren lo jalo miren que ya jalo el chicle y literalmente el chicle despega miren que el chicle despega completamente miren el chicle despega completamente aquí lo tengo y el pañuelo me queda completamente limpio queda unos vestigios ahí los quito con la uña y el pañuelo queda completamente limpio y lo que les digo es que si hubiera sido un pañuelo blanco perdón un pañuelo rojo un pañuelo verde un pañuelo azul no le va a maltratar el color entonces les digo eso sirve para todas las manchas el óxido un jugo de mora en los niños chicle en el pelo manchas en el piso de óxido en la ropa cuellos y puños de las camisas para el botón del body para todo lo que ustedes quieran de mancha y normalmente la gente está muerta de la risa y les hemos demostrado tres productos maravillosos que son determinantes para el aseo de la casa y entonces yo les voy diciendo ya voy terminando con ellos hemos durado 15 minutos haciendo esta demostración y les digo mire la compañía tiene 200 productos en Latinoamérica grosso modo y les digo esos 200 productos son de consumo masivo el tesoro el tesoro el tesoro el tesoro en el network marketing es que los productos sean de consumo masivo si los productos no son de consumo masivo no te pongas a hacer network marketing porque te vas a cansar porque la gente no va a querer comprar productos que no necesitan porque cuando los productos no son de consumo masivo tú lo que tienes que es endeudar a la gente y crearles un costo adicional a la gente y un gasto adicional que ellos no tenían antes por eso es tan importante que los productos sean de consumo masivo porque la gente haya guerra o haya paz igual los tienen que comprar sean ricos o sean pobres igual se tienen que bañar eso quiere decir que hacer el negocio de Amway para la gente que comprende los negocios y la gente que lee mínimamente y escucha la información prácticamente no es opcional Maxime si eres un emprendedor o si las personas que están ahí en el grupo escuchando esta demostración de producción de emprendedores porque la información es honesta porque la información es potente porque la información es pertinente y porque no tiene ningún tipo de trampa todas las personas desde el rico hasta la persona más humilde de la sociedad tienen la posibilidad de hacer un negocio con el consumo de sus casas y quiero que te aterres con esta última información que yo se la cuento a la gente le digo mire todos ustedes desde que se levantan hasta que se acuestan consumen 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 y los 3 millones de personas que viven en la ciudad donde yo vivo que se llama Cali se quitan la ropa esta noche y esta noche esa ropa va a ser lavada pues señores las empresas que son multinacionales que no te dejan ganar ni un peso a ti venden esta noche una dosis para lavar esas 3, 8 o 10 millones de prendas porque recuerden que nos quitamos 3 o 4 prendas que tienen que ser lavadas si o si mañana de manera que esas compañías facturan detergente mañana señores 3 millones de bocas van a ser cepilladas en la mañana a mediodía y por la noche y eso quiere decir que las compañías que venden cepillos de dientes y que venden crema de dientes facturan 3 millones de crema de dientes apenas se acaben esas cuando yo observé eso dije estamos montados encima de la riqueza y no nos hemos dado cuenta por eso es fascinante el negocio de Amway porque es de consumo masivo cuando yo les demuestro esto a las personas ya se les ha abierto el cerebro urbario yo les hago la siguiente reflexión si estos 3 productos que yo les he mostrado son tan increíbles para la ropa para el piso y para las manchas y cuidan todo como lo hacen con el medio ambiente ¿cómo serán entonces los productos de consumo de la piel para las mujeres y para los hombres y cómo serán de increíbles los productos de nutrición que fabrica Nutralight que es la compañía número uno del mundo en productos orgánicos y normalmente yo les llevo mi caja de Nutralight y les demuestro cómo yo hace 14 años consumo productos de Nutralight y cómo hoy tengo la energía de cuando tenía 20 años en todo y cuando les digo en todo es en todo y ahí se ríe otra vez otra vez la gente y entonces lo que hacen cuando yo termino de hacer esta demostración es que normalmente todos quieren consumir normalmente todos quieren consumir y eso se llama abrir el cerebro primario de la gente y hemos aterrizado un plan etéreo que era interesante pero que era teórico en una cosa real que es un negocio de productos o sea que es un modelo que tiene productos y que es factible para que todos lo hagan que es un negocio 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 que es un negocio